Este foro se ha convertido en un referente internacional y al mismo tiempo en una gran ocasión para trasladar al exterior la imagen real de Madrid. Madrid es uno de los destinos de inversión más interesantes del mundo y lo es por su situación geoestratégica, por su magnífica conectividad, por sus infraestructuras, por sus extraordinarios servicios públicos, por su libertad comercial y por su desarrollo económico. Es además el centro simbólico no sólo de nuestro país sino también de una comunidad lingüística de más de 500 millones de personas lo que nos convierte sin lugar a dudas en uno de los mejores y más atractivos sitios para invertir en estos momentos. Estos datos positivos no son fruto de la casualidad, son fruto del esfuerzo colectivo de los madrileños que han puesto su talento a trabajar y también del esfuerzo que hemos hecho desde el gobierno de la comunidad para aplicar las políticas dirigidas fundamentalmente a estimular el trabajo de todos los ciudadanos, a favorecer la liberalización de todos los sectores económicos, a reforzar nuestra competitividad, a estimular la actividad económica y la inversión, estimulando también que el crédito llegase a las empresas y el dinero a los ciudadanos a través de una política fiscal incentivadora de todo ello.